¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Bill Gates, fundador de Microsoft. Él dijo, el ADN es como un programa de computadora, el cual es mucho más complejo que cualquier cosa que hayamos podido diseñar. Bill Gates ha dicho que el ADN es como un programa de computadora, solo que mucho más complejo que cualquiera que hayamos podido divisar. Y si reflexionan en eso por solo un momento, es una observación muy sugerente. Ciertamente lo es. Pues, ¿por qué un multimillonario no creyente y fundador de la más grande y transparente fundación caritativa del mundo estaría haciendo proclamas que apoyan al creacionismo? La respuesta es, por supuesto, no lo hacía. La cita, de hecho, es tomada del libro Camino al futuro, de un pasaje en el que Gates compara lo aburrido que su maestro de biología hacía a la materia, comparado con su maestro de química, y la importancia de tener maestros inspiradores. Sí, tanto Kent Hovind, quien está en la cárcel por fraude fiscal, y el Discovery Institute, los proponentes del diseño inteligente, quienes no quisieron defender el diseño inteligente bajo juramento, no tienen problema alguno para reconciliar su ética bíblica literal con robarle una frase a un tipo que hablaba acerca de la importancia de tener buenos maestros para inferir que apoya el diseño inteligente. Este parece ser un patrón prevalente de comportamiento entre los creacionistas de Tierra Joven. Tomen, por ejemplo, el juicio de Dover del 2005, donde el diseño inteligente sufrió una humillante derrota en la corte. Tomen a los débatos cristianos y creacionistas de Tierra Joven, Bill Buckingham y Alan Bonsell, quienes fueron una gran influencia para que el comité de la escuela Davis enseñara diseño inteligente. He aquí un rápido resumen de su rol en el asunto. Luego de que Bill Buckingham y Alan Bonsell, miembros de la junta escolar en ese entonces, lograron pasar la propuesta del diseño inteligente por el comité escolar, 60 libros de texto creacionistas aparecieron convenientemente en la escuela, y entonces los abogados del juicio querían saber el origen de estos libros. Tanto Buckingham como Bonsell juraron en sus deposiciones que no sabían quién había donado los 60 copias de Pandas a la preparatoria. Pero para cuando Buckingham tomó el estrado, emergió una historia diferente. Buckingham se paró frente a la congregación de su iglesia y pidió donar el dinero para comprar estos libros. Y lo hicieron. Y luego le hizo un cheque de su propia cuenta de cheques por 850 dólares y se lo dio a Alan Bonsell. Y por algún motivo, Alan Bonsell le dio el dinero a su papá, quien fue a comprar los libros que luego aparecieron. Es una mentira asombrosa la que dijo. Y nada menos que bajo juramento, durante una deposición, Bonsell dijo la misma mentira. Aunque él le dio el cheque a su papá para que comprara los libros, durante la deposición dijo, no tengo idea de dónde vino el dinero, en absoluto. Solo legó ignorancia todo el tiempo. De hecho, esto fue durante el juicio. Uno de los momentos más graciosos del juicio fue cuando Bonsell estaba en el estrado. El juez Jones interrumpió el interrogatorio para hacer las preguntas él mismo sobre este asunto. Y le preguntó, ¿por qué no? Le dijo a los abogados, denme una copia de su deposición. Y le trajeron una copia de la deposición de Bonsell. El juez la abrió y le dijo, tú dijiste esto. Tú dijiste que no sabías. ¿Por qué no dijiste que Buckingham le dio el cheque y que tú se lo diste a tu papá? Es casi como ese sentimiento raro. ¿Saben cuándo han visto un programa de naturaleza y saben que el león se va a comer a la gacela? ¿Saben? De hecho, recuerdo que pensé, ¡Ay, Dios! El juez Jones va a matar a Alan Bonsell. ¡No puedo ver! Y luego, el juez Jones, para este punto, su cara estaba roja de coraje. Y le dice, Y Alan Bonsell, luego de tener al juez encima, se empezó a poner nervioso y empezó a manotear y a tartamudear y perdió por completo la compostura tan confiada que tuvo antes. Lo que pasó a Bonsell en esta situación. El tener a un juez federal en el estrado básicamente acusándote de perjurio bajo juramento. Sospecho que Bonsell tuvo que cambiarse los calzoncillos en ese punto. Sospecho que el juez Jones lo asustó. Jones recomendó al abogado de los Estados Unidos que investigara el traer cargos de perjurio contra Buckingham y Bonsell por mentir bajo juramento. La opinión de 139 páginas concluyó que el diseño inteligente no es ciencia. Encontrando que había sido introducido por motivos religiosos, el juez Jones encontró que era anticonstitucional enseñar diseño inteligente en las clases de ciencia en Dover. Ambos acusados y muchos de los principales proponentes del diseño inteligente hacen una asunción base, la cual es por completo falsa. Su presuposición es que la teoría evolutiva es antitética a la creencia en un ser superior y a la religión en general. Que quede claro, la teoría de Darwin es imperfecta. Sin embargo, el hecho que una teoría científica no pueda aún dar una explicación para cada punto no debe ser usado como pretexto para empujar una hipótesis inconfirmable alternativa basada en religión, en las clases de ciencia o para tergiversar propuestas científicas bien establecidas. Los ciudadanos del área de Dover fueron mal pagados por los miembros de la Junta que votaron a favor de la política del diseño inteligente. Citando lo que él llamó la asombrosa inanidad de la decisión de la Junta Escolar, encontró que varios miembros mintieron para cubrir sus huellas y esconder el verdadero propósito tras la política del diseño inteligente. El aplastante peso de la evidencia indica que la Junta se puro puso meter el creacionismo a los salones de ciencias y el diseño inteligente fue simplemente el vehículo que usaron para esto. ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Y pues resulta que la declaración más graciosa del juicio vino de una miembro de la Junta, Heather Gysi, quien dijo Oh, no nos van a demandar. Confío en los abogados de distrito. El problema con esto fue que el abogado de distrito les dijo Los van a demandar ¡Y van a perder! Y le dijo No pasen la propuesta y la declaración fue casi profética. No solo los demandaron, al ignorar el consejo de su abogado les cancelaron la póliza de seguro. Así que todo el dinero que terminaron pagando por las cuentas del demandante, en este caso, tuvieron que pagarlo ellos mismos. Su póliza de responsabilidad no los cubrió. ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Solo los creacionistas no entienden el porqué.